hola qué tal hermano cómo estás espero te encuentres muy bien yo soy esteban moreno y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de dios te invito a que me sigas en todas las redes sociales como arroba esteban moreno 2.0 si te gusta este vídeo no olvides darle like y dejarme algún comentario compartirlo también con todos tus familiares tus seres queridos amigos la palabra no está encadenada comenzamos martes 6 de febrero del 2024 memoria de santos pablo mickey y compañeros ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre por él con cristo se gozan eternamente del primer libro de los reyes el día de la dedicación del templo salomón de pie ante el altar del señor y en presencia de toda la asamblea de israel levantó los brazos al cielo y dijo esta oración señor dios de israel no hay dios como tú ni arriba en los cielos ni aquí abajo en la tierra tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad si ni el cielo infinito te puede contener cómo va a ser posible señor que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria señor dios mío y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo sobre este lugar del cual has dicho yo estaré ahí escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio oye pues señor la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo israel cuando oren en este lugar escúchalos desde el cielo en donde tienes tu morada escúchanos y perdónanos palabra de dios te alabamos señor del salmo 83 que agradable señor es tu morada que agradable señor es tu morada anhelando los atrios del señor se consume mi alma todo mi ser de gozos estremece y el dios vivo es la causa que agradable señor que agradable señor es tu morada hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido cerca de tus altares señor de los ejércitos dios mío que agradable señor es tu morada dichosos los que viven en tu casa te alabarán para siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza pues caminarán cada vez con más vigor que agradable señor es tu morada pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos y yo prefiero el umbral de la casa de mi dios a lujoso palacio del perverso que agradable señor es tu morada aleluya 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 del santo evangelio según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo se acercaron a jesús los fariseos y algunos escribas venidos de jerusalén viendo que algunos de los discípulos de jesús comían con las manos impuras es decir sin haberse las lavado los fariseos y los escribas le preguntaron por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse entre las manos hasta el codo siguiendo la tradición de sus mayores al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos las jarras y las ollas jesús les contestó qué bien profetizó isaías sobre ustedes hipócritas cuando escribió este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos ustedes dejan a un lado el mandamiento de dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres después añadió de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de dios y conservar su tradición porque moisés dijo honra a tu padre y a tu madre el que maldiga a su padre o a su madre morirá pero ustedes dicen si uno dice a su padre o a su madre todo aquello con que yo te podría ayudar es corban es decir ofrenda para el templo ya no puede hacer nada para su padre o por su madre así anulan la palabra de dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del señor gloria a ti señor jesús por las palabras del santo evangelio sean perdonados nuestros pecados hermanos el día de hoy celebramos nuevamente la memoria de un mártir recordamos a san pablo mickey y sus compañeros quienes fueron compañeros de san felipe de jesús en aquel martirio en japón ayer dedicamos una fiesta especial a san felipe de jesús porque es el protomártir mexicano y le damos su importancia su relevancia sin embargo como les decía ayer san felipe de jesús fue martirizado junto a algunos compañeros entre ellos estaba san pablo mickey y estas personas que acompañaron precisamente en el martirio a san felipe y a san pablo las cuales recordamos el día de hoy recordemos fueron martirizados en japón y bueno la liturgia del día de hoy volvemos nuevamente al libro de los reyes salomón el cual es el hijo de david sigue siendo fiel al señor cometió algunos errores por supuesto que sí pero se sigue manteniendo fiel al mandato que le hizo dios de construirle un templo y de que se le dediquen oraciones a dios nuestro señor en este mismo templo hermanos hay un lugar especial siempre para hacer oración claro no que dios dice que le podemos orar en cualquier parte incluyendo nuestra habitación estando a solas cuando no se estamos ocupados en algún en alguna ocupación valgase la redundancia podemos todo el tiempo orar a dios sin embargo hay un lugar especial como el templo donde siempre tendremos un encuentro más más cercano dice el rey salomón no escucha la oración que tu siervo te dirige te dirige a ti dios en este en este sitio que noche y día sean abiertos tus ojos sobre este templo sobre este lugar del cual has dicho yo estaré ahí entonces esta es una invitación de hermanos para que no perdamos la oportunidad de visitar nuestro templo nuestro templo más cercano donde podemos entrar en un contacto más directo con dios donde podemos también encontrarnos con jesús eucaristía en el santísimo si tienes oportunidad hermano de ir al santísimo no la pierdas ve y dedícale un ratito de oración para platicar con dios que no nos pase como a los fariseos en el evangelio de marcos que se dejan llevar por la ley por las tradiciones y tenemos toda la teoría no y que tal vez nos la pasemos afuera en el mundo juzgando criticando y señalando a los demás diciendo no es que esto no está bien no es que esto no se hace así y al final de cuentas nuestras vidas pues no vivimos los mandamientos como lo dice jesús entonces no sé si te ha pasado hermano pero a mí a veces me pasa que voy a la misa que voy a alguna celebración y me fijo mucho en los detallitos oye que falta el mantel que si el mantel está de otro color oye que las velas no están prendidas oye que a fulanito llegó tarde oye que no viene vestido adecuadamente oye que el peinado de tal persona y así sucesivamente a veces cuando voy a misa o cuando voy a algún momento de oración me fijo en otras cosas cuando me uno en el rosario no, híjole no contó las diez aves marías nada más rezó nueve se pasó con una ave maría rezó once las letanías las dijo mal y así sucesivamente estamos como que fijándonos muchos en la ley por la ley que a veces dejamos por perdida la intención de realizar estos actos y nos alejamos incluso de Dios porque no conectamos directamente con lo verdaderamente importante que es pedirle a Dios de todo corazón por nuestras necesidades de honrar y de amarnos y de querernos mucho entre nosotros hermanos que el día de hoy y que en los días que vienen y para siempre si es posible nos dediquemos a ver las cosas verdaderamente importantes y que no nos encerremos o que no cerremos nuestra mente únicamente a las normas por las normas a la ley por la ley fijándonos en los detallitos que son importantes y que los podemos cubrir por supuesto pero no reduzcamos no hagamos pequeña nuestra fe a solamente esos detalles que si algún día en la misa o en alguna celebración notamos que algo está mal o que algo hace falta mejorarlo pues que lo guardemos en nuestro corazón y que busquemos mejorarlo nosotros mismos en otra ocasión pero que en ese momento busquemos conectar con Dios y busquemos incrementar nuestra fe y amar más a las personas que nos rodean que así sea alabado sea Jesucristo sea para siempre alabado para pasar bien el día querida y tierna madre mía María ampárame cuida de mi inteligencia de mi corazón de mis sentidos para que no cometa pecado santifica mis pensamientos afectos palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a Jesús Dios mío y contigo llega el paraíso Jesús y María denme su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén